Mi nombre es el Padre Carlos A. Ortiz, soy de Puerto Rico, de la Arquidocía de San Juan, de Puerto Rico, y estoy aquí en la Academia precisamente por un mandato especial, por así decir, ¿no? Es decir, el arzobispo Roberto González, que recientemente fue también obispo, diocesano de Corpus Christi en Texas, él ahora ha tenido esta iniciativa de enviar a un sacerdote del país a la Academia, y es la primera vez que un sacerdote puertorriqueño viene a la Academia, así que yo soy el primero en esta experiencia, que también es de vital importancia como cualquier otro servicio dentro de la Iglesia. Y definitivamente lo particular de la Academia es que siempre es un continente, por así decir, ¿no? Es una representación de muchos países en un solo lugar, que siempre es una riqueza. Y sobre todo es también un testimonio, una referencia de lo que es la Iglesia en el mundo, ¿no? Iglesia católica, porque es universal, y ver también cómo el Papa, que en cierta manera es la razón de ser de la Academia, extiende su ministerio y se acerca a los demás países por medio de unos interlocutores o intermediarios que seríamos nosotros, ¿no? De verdad que es una experiencia totalmente rica. Tal vez siempre uno tiene que estar totalmente viendo la razón de ser de este servicio, ¿no? Que es necesario y que tiene su importancia. Tal vez un sacerdote cuando es ordenado, pues uno piensa, ¿no? Solamente para estar en comunidades parroquiales o estar en otras actividades, pero también esto es parte. ¿Por qué? Pues precisamente la razón de ser es que el Papa, el Vicario de Cristo, la cabeza visible de la Iglesia aquí en el mundo, tiene necesidad de ser conocida en todos los países, y por eso lo necesita. En el abanico de tantas posibilidades que tiene la Iglesia, y que ustedes están dentro de todo ese abanico, y que en un futuro también ustedes van a estar dirigiendo, asesorando en los diferentes países, ¿cuál es tu sentir, Padre? Lo sentir vivo es impresionante, ¿no? Es decir, obviamente está cargado de una gran responsabilidad. Precisamente el hecho de que yo sea el primer puertorriqueño no es que sea una cosa totalmente destacable, o uno decir, es novedoso, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Es abrir las puertas a otros. Y de verdad es que uno se queda un poquito corto, porque piensa que ya el poquito crédito de arena que puede poner aquí, y empezar a sembrar para que crezca un árbol y que dé fruto para los demás, uno piensa que ya con eso basta, bien sabemos que solamente es un granito. Pero de mucha responsabilidad por parte nuestra. Depende mucho de nuestro servicio, y siempre es así, no importa lo que tú desenvuelvas y lo que tú lleves a cabo dentro de la Iglesia, siempre es algo que tú bien sabes que solo tú has sido llamado a ser, y tiene su razón de ser. Para Dios no es algo totalmente arbitrario, tiene siempre una razón, es razonable, y cuenta con tu ayuda, ¿no? Así que, obviamente, contrae una gran responsabilidad. ¿Cuántos integrantes o qué nacionalidades están en esta Academia Pontifícica? Bueno, ahora mismo somos más o menos 33, éramos 34, y hay uno que ya ha partido, porque ya ha sido nombrado una anunciatura. Y hay por lo menos representación de Italia, hay italianos, uno de Brasil, dos mexicanos, Puerto Rico, que somos los únicos latinoamericanos que estamos aquí en la Academia, polacos, uno de Irlanda, dos norteamericanos, africanos, Angola, Nigeria, Kenia, por ahora. También hay uno de la República Checa, hay un eslovenio, un eslovaco, de la India, un alemán. Y, verdaderamente, pues, hay una gran representación del mundo, ¿no? Pequeña, porque no es una casa para tener a tantos. Yo creo que, como es un seleccionado que se hace, es también una cierta formación, es algo muy particular, no es que esté precisamente hecho para que haya tantos. Pero, siempre se busca que sea lo más plural posible. A veces decimos, o dicen la gente, que no hay que meter fe con política. ¿Cuál es esta relación aquí en una academia que no es política, no es llevar el Evangelio, llevar la paz y algunos acuerdos internacionales, como relaciones internacionales? ¿Cómo puedes integrar esta relación fe-dignidad-persona? Que muchos piensan que entrar a la política es centrar en conflictos, pero cuando ustedes entran a política, no es centrar a política, sino a defender los derechos de cada individuo. Exactamente. Hay que reconocer, ¿no?, que la realidad de ser católico, de la fe, es algo que se queda solamente en la conciencia privada del ser humano. Tiene unas consecuencias sociales que son necesarias. Porque el hombre no está hecho para vivir en un anonimato, o tal, totalmente apartado del mundo, en un solo rinconcito. No, no, el hombre tiene que ejercer, porque actúa en el mundo, ahí se desenvuelve, ahí crece, se desarrolla, y obviamente, por necesidad, aún así, sus actos de fe, su autoproclamación de lo que es su religión, tiene unas consecuencias sociales. ¿Esto qué significa? Que necesariamente no es que la iglesia se meta en política, sino que hay muchas cosas que tienen esa trascendencia, tienen esa consecuencia política, y parece que a primera vista la iglesia se mete en política en algunos temas. No, no. Simplemente tiene que defender unos derechos de ser humano que tienen unas consecuencias sociales. Y ahí es donde siempre hay que poner esa aclaración todo el tiempo. Cuando hay relaciones internacionales de la Santa Sede con los países, en primer lugar lo que quiere es defender los derechos de la iglesia. Saber que la iglesia está reconocida allí, que tiene una razón de ser legalmente, está representada legalmente, está reconocida, tiene una personalidad jurídica particular. ¿Eso qué significa? Que existe. Y que tiene una razón de ser. Eso hay que defenderlo. Por eso hay más razón, que su misión es particular, y también tiene una razón de ser, sabemos que va a influir. Va a influir dentro de su medio, dentro de la razón, el fin de la iglesia, que no es tanto la política, es la salvación del hombre, llevarlo a Dios, acercarlo a Dios. Pero, el hombre se actúa, y se desenvuelve en el mundo. Es decir, se ha dicho muchas veces, en el Consejo Vaticano II, en los documentos, en la Caudium Spes, que se ve, el hombre, dentro del mundo, hay una autonomía en lo temporal, hay una autonomía en el mundo. El hombre tiene una libertad en el mundo, para ejercer, de su llevar a cabo, de su actuación, etc. Pero no puede olvidar nunca, su identidad como bautizado, y como católico. Y la iglesia está allí, para reconocerle esa realidad. No está allí como uno más. Es del mundo, pero es un bautizado. Es decir, su fin, no es solamente el mundo, es el cielo. Eso es lo que hay que defenderle. Por esa razón, parece que el ICC se mete en política, porque no coincide, que sea lo mismo. Un católico, que defienda, tal vez, una ideología, que va en contra directamente con la iglesia, y con aquello que le hace bien al hombre, y lo hace más cercano a Dios. Así que no se está metiendo en política, está defendiendo algo que le pertenece al hombre, y es para su bien. Y eso es lo que trata siempre a la iglesia, en estas relaciones internacionales. Defender los derechos de la iglesia, porque su razón, su existencia, tiene, obviamente, un fundamento particular, y sobre todo, de gran bien para el hombre, en todo lo que significa. Esa integridad, como hombre, y obviamente como bautizado, como hijo de Dios. Les pido, le agradezco muchísimo, padre, y ojalá que podamos estar en esta dignificación, por los seres humanos, nosotros de la televisora, ustedes desde el área, pues, dentro de las embajadas, o negociaturas, en el mundo. Sí, y agradecido, por esta oportunidad. Gracias.